Esto, esto es lo que yo decía Vale, pero creo que la luz es un poco exagerada, ¿no? Esto no es sol, esto ya es el apocalipsis Muy buenas a todos y bienvenidos a la serie de la beta 1 de Pokémon Giratina Leyes Un proyecto que quería hacer hace muchísimo tiempo El hacer series de betas, ¿no? Y como saben, este es el juego que más seguimiento le he hecho Por muy lejos del segundo lugar de los Hagrooms Giratina Leyes le he dedicado por lo menos 3 o 4 videos en el canal solamente de review Porque cada decisión que saca se lo merece Vamos a hacer esta serie tranquilos, viendo cualquier esquina del juego Sé que está en italiano, está en italiano Pero vamos a ver, bueno ya podemos, ya vemos algo Y es que, ¿cuántos son los Hagrooms que tienen la intro modificada? Poquísimos, pero poquisisisísimos Y de los pocos, ponen la intro de Joto Que de alguna forma la sacan de Sousilver o algo así Pero esto es modificado, 100% único De primeras, tenemos una pasada Vamos a empezar cracks Nuevo juego Lo dicho, recordemos que el creador de este Hagroom Que le doy las gracias infinitamente He hablado un par de veces con él Bueno, ha hablado no, me han comentado él un par de veces Y le he respuesto y ya está De locos Es que es de locos de este juego Bueno, es italiano Y de hecho el juego está O sea, él tiene un juego Pensado serlo en italiano ni en inglés Luego creo que lo se está traduciendo O sea, hay una versión traducida Pero no es de esta beta 1 Sino de otra alfa Una versión anterior Esta versión tiene 4 horas de juego Y vamos a Pues a jugarlas completas Y dependiendo de Cuando saque La siguiente versión Que por lo menos tenga unas 4 o 6 horas más Dependiendo de que haga un tiempo pase La continuo en esta misma serie Es decir, simplemente pongo En el título beta 2 Y seguimos con la misma serie Pero si pasa por ejemplo Un año y medio Hacemos serie de nuevo Porque es que el juego lo va a merecer Como pueden ver Se está dando cuenta que todo cambia Todo cambia Y todo el juego es así Hay muy poco Pero muy poco Es igual a Lo normal Si, esto es como un proyecto Bonasera Miren esto Yo me acuerdo Esto lo hice hace tiempo en un video Este parece ser Oak Pero como muy joven Vale Vale Está como discutiendo Una cosa muy importante Es que no existe Ya no cracks Y al parecer Aquí ahorita va a haber como Un Como un error O algo Y me suena que hay una cinemática Que esto ya es de locos De locos De locos De locos De hecho creo que en GBA Bueno si Si existe En Rubí, Zafiro Y Emeralda Cuando Grado Ni cayó En una cinemática Hay como de 15 segundos Chula Pero aquí Y luego Eso y ya No hay ningún otro juego En el mundo O sea de GBA digo Y jadlo un poco Y pillen esto Si no me equivoco Creo que va a haber una cinemática Vale Va que va a ser como una prueba O algo Vamos a adelantarlo un poco Porque bueno Tampoco Exacto Y van a ser como algo Y luego hay un error Tiene pinta de que Ya le están advirtiendo Los otros Pero dijeron Bueno Tú eres el jefe Y tú eres el que manda Pero ya le están advirtiendo Al parecer tiene pinta De que todos están Uh Si mira Hulk Hulk ¿Qué estás haciendo? Le dice Sale del laboratorio Estoy intentando Como que remendarlo Uh Esto Esto es lo que yo decía De locos Son detalles Son tonterías Pero es que Lo he dicho La ambientación Las cinemáticas Ya van a ver El estilo de batallas Los sprites Pues oye Es que estoy cansado de decirlo Lo que Tienen tiempo aquí Saben que estoy cansado de decirlo Que La idea es Una locura Así que Este juego Lo va a hacer Súper calmado Esta serie Perdón Me la voy a disfrutar Al cien por cien Mira Con misiones Ese Todo Todo Puedes acceder Al menú misiones Con select y B Vamos a ver Espera Nada que decir De locos Vamos a ver Si podemos aquí Mira Misión 2 Raguing Diez mil Pasi Ni idea Esto pone aquí Interaxini Al menos Una vuelta Con la Armadio Es que La nosita No crees Me pensaba Dije Nada Va a ser como El portugués Que el portugués La verdad Es bastante fácil Cuando sabes español Pero no En el italiano No pasa tanto Lo mismo Vale Que no dices tú Tranquila mamá Ok Vamos a ver aquí Televisión Nada Ok Nos vamos a interactuar De momento Con nada Shimmering Town El menú Miren Miren el menú Miren el menú Vamos a ver La mochila Todo Todo es único Y no solamente único Obstacular Esta es este entrenador Vela Guardar Bueno guardar tampoco Te creas que tiene que ser Algo de otro mundo Y Ah mira Vamos a hacer esto rápido Y esta Así en plan Pin 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 No me gusta ninguna Ah Ojo La base es esmeralda La base es esmeralda No la base es rubí Es verdad La base es rubí Ok ¿Está pasando algo? ¿Puedo ver si este viejo? No creo ¿Qué pone vecino? ¿No? Vesio No creo que sea vecino Ojo El cambio de clima Tiene como 6 climas O sea En realidad no son climas Tiene como 6 Estados del día Por lo general En algún ojo Desde veas día y noche Pero drástico En cambio aquí son La madrugada O sea noche y noche Luego Un poco así como madrugada Cuando ya está haciendo el sol Pero no ha salido del todo Luego mañana Mediodía Que hay un sol mucho más fuerte Ya luego tarde O sea hay muchos O sea hay como que Están todas las fases Del día Y eso es increíble Ok aquí vemos otra casa más Que no hay nadie Que es muy posible Que En este tipo de casas En la versión Completa Luego se habilite Seguramente la que Mira el laboratorio Ah no 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 es la misma laboratoria Este es otro laboratorio No me dice nada Crack Ok Vamos a ver Vale este tiene bien De ser un profesor Vale ah Es cierto Este es como nuestro amigo Y creo que nos regala Un Pokémon No si no me equivoco ¿Lo da o no? Ah mira un Glowlight Es Glowlight El que nos da Vale Vamos a ver si En esta especie de tutorial Se ve La El menú de batalla Ah me atiendo La Tini Mirenlo En ningún juego De GBA Esto existe Este menú de batalla Lo valido de todo Que esto no es de compilación No es el método De room hacking Que Permite Hacer muchas más cosas Creo que es el método clásico Si no me equivoco Y Y tiene unos alcances De locos La Pokéball ¿No? Así de primera Es un tutorial Como un poco Implícito De como capturar Vale Perfecto Y si me equivoco Que ese Glowlight No lo da nosotros ¿Vale? Este es La madre Soy Agatha Ojo Agatha Si pone nombre Y sigue ya estando aquí A lo mejor Es un personaje Más importante En el juego Pocioni Ah mira Pociones Vale Vale Recibimos a Agrola Y ese nos quiere iniciar En el juego Que no está nada mal La verdad Ojo En italiano Los nombres son los mismos ¿No? Creo que sí Sí, sí, sí Es alemán Alemán y francés Creo que es lo que cambian Ojo Ese es Parece ser Oak ¿No? Ah no Ethan Pone Vale Y el otro no pone nombre Un sospechoso solo Ah pero hay alguien atrás viendo Bueno Creo que también es del equipo roca Uh 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 Era un Lepe Vale 16 2009 Nuestros O sea El año todo es 2009 Ok ¿Qué nos dieron nuevo? Ah Los Pokémon Tenemos a Broly Con una habilidad Con una Naturaleza De Sassy Que creo que es grosera Y si no me equivoco Es una miniatra De naturaleza Por lo menos para Broly Nos vamos ¿Qué nos dice esto mamá? Bueno Creo que aquí ya Le decimos que nos vamos ¿No? Es probable Vale Yo asumo que hay que irnos Por la ruta 1 Este es el pueblo Shimmering No sé si cuando se traduzca Bueno Dudo que el nombre De los pueblos como tal No cambien Son pueblos O sea Son nombres propios Voy a volver aquí Nada ¿No? Oh shit Aquí tampoco podemos Entrar con nada Sí Directamente vamos a hacer La ruta 1 Perfecto Hay como mucho más de día Ojo Miren los objetos Miren ese revivir Es un revivir Sí Los objetos tienen su Forma propia El overworld Ah vale Ok Yo por Los El menú se cambia Con L y R Que yo tengo Aquí en Los gatillos Por eso es como En tratar de mover Y no se veía nada Vale Tenemos 5 posiciones Y aparte Lo interesante es que Le pone el item Y el número De Que tenemos ese item Encima Como lo pueden ver En pantalla Cada detalle O sea Es un juego que suma Todos los detalles Y todos esos detalles Hacen que el juego sea único Porque de momento Dense cuenta que No Por ejemplo En mi caso No sé nada Italiano No sabemos Qué está pasando En realidad Y pedazo de juego Bueno Nuestro primer combate Crack 10 oleados Vale Bueno Vamos a hacer esto Para proteger a tope Pidgey Me gusta ese sprite Ok No falles Crack Uno más Uno más Perfecto Nivel 6 Gracias Bambino Rumble Vale De momento Mucho joven ¿No? Bueno Joven y canto Porque estaba Glatini y Groley Es un revivir Exactamente Y son Uno Vamos a ver Por donde nos metemos Por aquí Montañero ¿Podremos contra él? Aparte fíjense Que los sprites No son los mismos Sprites O sea Los sprites Por ejemplo El montañero A lo mejor este sí Exacto Este Sí es el de Diamante y Perla Pero el de El mini El de Double World Es totalmente personalizado Bite Vale Bien Vale Prendemos Ember Perfecto Mira Metapod ¿Se puede hablar con él? Sí Pero no pasa nada ¿Por qué balto? Yo no tengo ¿No? Ojo Vale Ah esta parte chula Yo me acuerdo que la vi en su momento En los reviews y eso Es como que invoca una piedra o algo Hace como avalanche o algo Y bloquea el camino Vale pero creo que la luz es un poco exagerada ¿No? Esto no es sol Esto ya es el apocalipsis Mira ese otro Pokémon Buah Qué locura Infermiera De un momento pensé que me estaba atiendo Infernail Ok Mapa Espectacular Es que todo Todo Vale Ojo Mira Vamos a ver ¿Qué es esto? Esto es Ok Creo que esto es doble team Me suena que es doble team Y vamos a ver la box Esto es igual Las box casi nunca cambian la verdad No sé si es que Es algo que la verdad a la gente no le da importancia O Es difícil de cambiar Sorry guys Es muy temprano para mí Vamos a hablar con esta gente Y ver la tienda Uh Qué buena A ver qué nos vende ¿Por qué vale? 17 Vamos a comprar Vamos a comprar 5 Subversión yo compraría una Y repelente Vamos a comprar 3 Perfecto Y nos quedamos con algo de dinero Por si acaso Hola Y hola Ahora de momento nada También va a ser como un poco de beta testing O sea Sí De testear el juego Y Y si logramos ver algo aquí Si yo lo logro ver Y ustedes si lo logran ver Pongámonos por los comentarios Para así De una manera ayudar El desarrollo de este juego Porque el testeo de los juegos Es importantísimo Para que los creadores Puedan seguir con ello Entonces Si vemos algo Nos lo quedamos Y ya yo Luego me encargo de decirle Al creador Vale Quiero seguir viendo En ruta 1 Porque me parece que Voy a hacer más cosas Por ejemplo Por aquí arriba ¿Tú qué me dices? Vecchia ¿Qué puede ser? ¿Como anciano? O algo así Vale Uff Vale Ember Perfecto Wombo Otro de América Y fácil Llega Ah Yucate Me gustan estos spray Yo no sé dónde sacan estos spray Están súper chulos Uff Una de vida Vale Tiene pinta de ser los spray De los Pokémon de canto En Pokémon Esmeralda Que son súper raros Vale Poco más ¿No? Aquí en ruta 1 Es un objeto oculto Algo La música de puta madre Ah Yo estaba viendo aquí Justo un video De 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 Yuri Como era el menú El menú era B Y select Si era como eso Entonces cuando En este puente justo Entrabas en En este menú Y salías Ah no Y estaba como corregido O no sé qué era lo que hacía Que él se metía como en un menú de algo Y al salir Como que estaba abajo Era raro Pero No sé si ya se corrigió O O era otra cosa Algo así pude ver del video de él Pero bueno A mí no me ha pasado Así que de momento Creo que es ruta 1 No hay que hacerme nada Breezy Town Vale Que ya hemos visto todo esto Vamos a ver qué pasa acá Lo dicho El Team Rocket Con un Golem Invocó una avalancha Y Trancó la ruta ¿Ok? Y también fíjense que Cada casa es distinta O sea la distribución De cada casa es distinta No es la típica casa Donde La cocina está aquí arriba En la izquierda La mesa está en el medio O de repente de algún lado Y poco más Cada casa es distinta La verdad Ok Aquí no hay más nada que hacer Lástima que el juego De verdad Ni siquiera sale en inglés Porque bueno En inglés puede traducir algo Pero en italiano Lo siento No sé italiano Sé muy poco La verdad Cuatro palabras y ya está Ok A ver Vecchio 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 Vale Mira esto Creo que lo voy a entender Un poco Vale Creo que dice como que Mi hijo fue transferido A New World City Y algo más Probablemente es que Se haya transferido solo No sé Ok En Brissita un poco más Hay que hacer Ruta 2 Perfecto Vamos a ver que Que sale aquí Mira sabes que Voy a dejar este capítulo Porque lo quiero hacer Un poco más como Como La persona que de verdad Quiere jugar este juego Sin esperarse la beta Y hay muchas la verdad De repente Quierrán saber Que es lo que hay Entonces Los títulos los voy a hacer En plan El primer pueblo Ruta 1 Y Brissita Y quiero empezar A partir del segundo capítulo En la ruta 2 Así que dicho esto cracks Vamos a dejar este mercado Hasta acá Me quedan si han dado Un super like Les suscriban al canal Y como se me dijo Mi gente See you later ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina